¿Qué es el índice de desempeño fiscal? Incluso los grandes en Colombia tienen una alta dependencia de lo que se llama el sistema general de participaciones. Dependen de manera muy importante de lo que el gobierno nacional les envía para atender las necesidades de su población. Eso ha hecho que hayan restricciones en los municipios para poder atender las demandas crecientes de la población. Algo como esto. Hay municipios que dependen casi en el 80% de lo que envía el gobierno nacional. Y hay otros con mayor músculo financiero para atender las demandas y generalmente sucede en las capitales. Pereira y Dos Quebradas tienen mayor capacidad de recaudo, tienen menor dependencia. El reto que tenemos en esos cuatro minutos que quedan está en la necesidad que los gobiernos municipales hagan uso de los instrumentos que tienen para mejorar sus finanzas y depender cada vez menos de las transferencias del sector central. ¿Y eso cómo se logra? Se logra con actualizaciones catastrales, se logra con gestión tributaria. Y en los municipios grandes mantener al día los planes de ordenamiento o esquemas de ordenamiento que es donde se encuentran los instrumentos financieros para recaudo de manera importante.